En el Intermedio. Muchas gracias amigos. Es hora de ver una nueva entrega de la serie Revelación de la Temporada. Nadie se esperaba que pudiera ser tan mala. Cámara, Pepe. Ángela Merkel, te recibimos con alegría. Bueno, yo traigo las salchichas. Mira, mira qué salchichas. Falta una, que la he cogido para comprobar una cosa en un espejo. ¿Ha llegado ya la Merkel? Pues no, y eso que es muy puntual. El día que ganó Rajoy las elecciones fue la primera en llamarle para decirle lo que tenía que hacer. Pero hay una cosa, ¿cómo vamos a comunicar con ella si aquí no habla nadie alemán? No, no, pero eso es muy fácil, por gestos, por gestos. Tú cuando Merkel diga algo, tú haz así. ¿Así? Sí, ya está. En la Comisión Europea lo hacen así y se ahorran una pasta en traductores. ¿Y no nos va a hacer quedar como unos pelotas? A ver, lo que tú llamas hacer la pelota, yo lo llamo diplomacia. Ah, fíjate. Esta mañana, por ejemplo, el coche a Rajoy, sí, pero diplomáticamente. Ah. Ahí va. Oye, que la que viene es Merkel, no Heidi. Ah, que viene Merkel. Mire, me he puesto lo primero que he pillado. Ah. Uy, qué ideal. El Octoberfest en pleno mes de noviembre. Bueno, yo llevo bebiendo desde octubre. Del 36. Oye, vea, qué guapa estás, ¿no? Gracias. ¿Te gustaría quedar y luego casarnos sin mantener relaciones prematrimoniales y engendrar un mínimo de ocho hijos a los que luego llevar a una escuela privada? Bueno, eso, ¿tomar un café? Uy, con los besos de las juventudes, es que maduro, siempre pensando en lo mismo. Yo busco algo más serio. O sea, por el amor de Dios, vamos a centrarnos. Hay alguien aquí que sepa hablar alemán, que está a punto de llegar el señor Merkel. Señora. Ah, ahora señora, para que luego digan que no nos gustan hotéis. Yo estuve un año de Rasmus en Düsseldorf. O sea que no. Nijoten. Qué bien habla. Nuestros hijos van a ser bilingües. Pues esta mujer ha pasado de nosotros como de la mierda. A ver si se va a creer que somos del PSOE. Con lo majos que son los alemanes. Ayer estuve viendo la lista de Sindler y estaban todos graciosísimos. Y mucho, mucho gracias por tu Dios. Ay, putos inmigrantes. En la puerta había una alemana que llevaba todo el día intentado pasar. Pero tranquilos, ya la han mandado a su casa. Pero es que has hecho mujer. Has echado a la única persona que podía sacarnos de la crisis. ¿He echado a Superman? El cabrón como ha engordado. ¿Y tú qué haces? ¿Vestido de pinocho? ¿No te gusta? ¿Es súper trendy? Si trendy significa mariconchi.